Perden mis algarrobos verdes Perden mis algarrobos verdes Verdes como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian nidos Formados por las aves en su andanza Perden mis algarrobos verdes Una tras otra su sombra indominante Debajo de ese espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Debajo de ese espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra transportan en su unido Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candilo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candilo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra transportan en su pico Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candilo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candilo, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Entre los troncos de mis algarrobos Marinera norteña para el colorado Carranza Que vive el bombero Castro Buena requena Y para la viente con cuento la vaca Ella, 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 ella Ay, ay, ay Muere queque, pájaro limpiador Muere queque, pájaro limpiador Tú simbolizas mi tierra, pajarito cariño Tú simbolizas mi tierra, pajarito cariño Muere queque, cholo trasnochador Muere queque, cholo trasnochador Cuando tomas tu chicha Te pones muy hablador Cuando tomas tu chicha Te pones muy hablador así Si quieres gozar compadre Haz como él, muere queque Si quieres gozar compadre Haz como él, muere queque Consíguete una cholita de sal de reque De sal de reque Cholito bien campechano Cholo de Ñeque Que vive el departamento De Lambayeque Cholito bien campechano Cholo de Ñeque Que vive el departamento De Lambayeque ¿Y qué dice usted compadre? Quisiera ser huere queque Pero con ojos azules ¿Para qué? Para amanecerme cantando Sábado, domingo y lunes Son muy tuyas Si quieres gozar compadre Haz como él, muere queque Si quieres gozar compadre Haz como él, muere queque Consíguete una cholita De sal de reque De sal de reque Cholito bien campechano Cholo de Ñeque Que vive el departamento De Lambayeque Cholito bien campechano Cholo de Ñeque Que vive el departamento De Lambayeque De Lambayeque Que triste es mi vida Llora, que llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Agua de los montes De aquí para allá De allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Los ojos de mi norteña son como los de la hurraca Me alumbran cuando yo duermo, mientras yo sueño en la hamaca Agua de los montes, cuando volverán Lágrimas de mis ojos, agua de mis ausal Qué triste es mi vida, mentiras o no mentiras Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Agua de los montes, cuando volverán Lágrimas de mis ojos, agua de mis ausal Qué triste es mi vida, mentiras o no mentiras Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la hamaca tendida de aquí para allá, de allá para acá Hacia ti vuela de mi guitarra al sol Las últimas notas de mi corazón Son pedazos de mi alma que te doy Pues tengo que partir, muy pronto ya me voy A expresarte vengo en esta mi canción Los ensueños de mi ilusión Adiós bella, orí, perdón Si alguna vez tu corazón herí, voy a partir Por campos desolados, cubiertos de abrojos iré peregrinando Me faltan las fuerzas, venga la agonía con su hiel de muerte Ven a mí, samaritana, calma a mí, sé de amor Ven a mí, samaritana, calma a mí, sé de amor Por campos desolados, cubiertos de abrojos iré peregrinando La sed me devora y en este suplicio mil lágrimas bebo Ven a mí, sálvame Que me siento morir Por campos desolados, cubiertos de abrojos iré peregrinando Me faltan las fuerzas, venga la agonía con su hiel de muerte Ven a mí, samaritana, calma a mí, sé de amor Ven a mí, samaritana, calma a mí, sé de amor He caminado por los campos de mi norte Gozando de su sol y el aire puro De los verdores, de sus cañaverales Y de sus chinas en capuz enamorada Salí a la mar en un caballo de tortora Decí cabrías para la meriendita Y a mi regreso, ahí en la playa Me está esperando una chinita Y a mi regreso, ahí en la playa Me está esperando una chinita Y nos fuimos de brazo a pasear Gozá la verbena y la van de luchar A las doce el castillo quemar Y las palomitas al cielo volar Mis amigos saludo al pasar Y con un rompoco yo suelo brindar Marineras donde no bailar Y al canto del gallo el día enunciar Y nos fuimos de brazo a pasear Gozá la verbena y la van de luchar A las doce el castillo quemar Y las palomitas al cielo volar Mis amigos saludo al pasar Y con un rompoco yo suelo brindar Marineras donde no bailar Y al canto del gallo el día enunciar Marineras donde no bailar Y al canto del gallo el día enunciar Y al canto del gallo el día enunciar Y nos fuimos de brazo a pasear Gozá la verbena y la van de luchar A las doce el castillo quemar Y las palomitas al cielo volar Mis amigos saludo al pasar Y con un rompoco yo suelo brindar Marineras donde no bailar Y al canto del gallo el día enunciar Y nos fuimos de brazo a pasear Gozá la verbena y la van de luchar A las doce el castillo quemar Y las palomitas al cielo volar Mis amigos saludo al pasar Y con un rompoco yo suelo brindar Marineras donde no bailar Y al canto del gallo el día enunciar Marineras donde no bailar y al canto del gallo el día anunciar ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Oye cholacito te has ido, no pensarás en volver Oye cholacito te has ido, no pensarás en volver Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, y amores no me han de faltar Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, y amores no me han de faltar Aquel que de veras ama, a todo se determina No le teme ni a la muerte, porque desprecia la vida Segunda compadre ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Oye cholacito te has ido, oye cholacito te has ido, no pensarás en volver Oye cholacito te has ido, no pensarás en volver Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, y amores no me han de faltar A las dos en punto, te estuve esperando Y acuerdo a la cita, en aquel café Pasaron segundos, pasaron minutos Y tú no llegaste, yo no sé por qué A las dos en punto, en la misma mesa De mantel muy blanco, algo te escribí Me salí en silencio, recorrí las calles Y en el pensamiento siempre te llevé Me salí en silencio, recorrí las calles Y en el pensamiento siempre te llevé Solo en el pensamiento siempre te llevé Solo en el recuerdo quedó nuestra cita Te busqué en el mundo, nunca te encontré Desde aquel entonces, no tengo noticias Y todas las noches, yo ruego por ti Desde aquel entonces, no tengo noticias Y todas las noches, yo ruego por ti Solo en el recuerdo quedó nuestra cita Te busqué en el mundo, nunca te encontré Desde aquel entonces, no tengo noticias Y todas las noches, yo ruego por ti Desde aquel entonces, no tengo noticias Y todas las noches, yo ruego por ti Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten A la chulita Juanita con un soldado del piquete A la chulita Juanita con un soldado del piquete Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten A la chulita Juanita con un soldado del piquete A la chulita Juanita con un soldado del piquete Y la muy fascinerosa se hace la mosquita muerta Y la muy fascinerosa se hace la mosquita muerta Le gusta el piquete De la prevención Le gusta el trencito con el soldadito de ese batallon Le gusta el piquete De la prevención Le gusta el trencito con el soldadito de ese batallon 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 Y que dice usted compadre El picante llama chicha La chicha llama canción Y a ti chinita querida Te llama mi corazón Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten A la chulita Juanita con un soldado del piquete A la chulita Juanita con un soldado del piquete Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten Ahorita he visto pasar En el tren que sale a Eten A la chulita Juanita con un soldado del piquete A la chulita Juanita con un soldado del piquete y la muy fascinerosa se hace la mosquita muerta le gusta el pitito de la prevención le gusta el trencito con el soldadito de ese batallón le gusta el pitito de la prevención le gusta el trencito con el soldadito de ese batallón con el soldadito de ese batallón, con el soldadito de ese batallón, con el soldadito de ese batallón. ¡Ventra, Cholo! Si Piura tuviera riesgo ¡Tomba, tomba, 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 tomba! Ningún gallo le cantará ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, con toda su sequedad es paisana! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ventra! ¡Gosa de su primavera! ¡Ve va! Si Piura tuviera riesgo ¡Ay, la pasión que reina y mire y el tiempo la borrará! ¡La pasión que reina y mire y el tiempo la borrará! ¡Oh, Piura, sé que me quieres! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Esa es la pena que me mata a mí! ¡No puedo dejar de amar! ¡Esa es la pena que me va a matar! ¡Oh, Piura, sé que me quieres! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Esa es la pena que me mata a mí! ¡No puedo dejar de amar! ¡Esa es la pena que me va a matar! ¿Qué dice usted, compadrito? En las orillas del río, tengo una guitarra de oro Donde guardo mis suspiros y las lágrimas que lloro ¡Buena, paisano! ¡Esa es la pena que me mata a mí! ¡Entra! ¡Ay, la pasión que reina y mire y el tiempo la borrará! ¡La pasión que reina y mire y el tiempo la borrará! ¡Oh, Piura, sé que me quieres! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Esa es la pena que me mata a mí! ¡No puedo dejar de amar! ¡Esa es la pena que me va a matar! ¡Oh, Piura, sé que me quieres! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Esa es la pena que me mata a mí! ¡No puedo dejar de amar! ¡Esa es la pena que me va a matar! ¡Ah! Te busco con ansia, ¿dónde estás? Ídolo mío, codicio tu alma, ambiciono tu querer, pero te busco con ansia, ¿dónde estás, mujer ingrata? Hoy que bien presentes tengo todas tus caricias, me hace un recuerdo cuando éramos uno, hoy que somos dos Más en mi pecho una pasión inmenza, un cielo que acaricio, por tu beldad, por tu beldad Pero los tormentos puñales sangrientos que atraviesan mi alma, matar mis ilusiones sin compasión El corazón te lo entrego en sacrificio, para que veas lo mucho que te quiero Si al brindarte mi amor no hay calma alguna, morir prefiero antes que indigna verte Morir prefiero antes que indigna verte Más en mi pecho una pasión inmenza, un cielo que acaricio, por tu beldad, por tu beldad Pero los tormentos puñales sangrientos que atraviesan mi alma, matar mis ilusiones sin compasión El corazón te lo entrego en sacrificio, para que veas lo mucho que te quiero Si al brindarte mi amor no hay calma alguna, morir prefiero antes que indigna verte Morir prefiero antes que indigna verte Morir prefiero después Morir prefiero antes que indigna verte Volviste a mi lado con la luz del alba, con trino de alondras en la inmensidad No cabe en el pecho, no cabe en el alma, tanto regocijo, tanta claridad No cabe en el pecho, no cabe en el alma, tanto regocijo, tanta claridad Me dejaste ciego con la deslumbrante, luz de tus pupilas que irradian bondad Me siento pequeño para ser tu esclavo, pero mi alma estalla de felicidad Me siento pequeño para ser tu esclavo, pero mi alma estalla de felicidad Dulce mensajera que surcando males llegas hasta el puerto de mi soledad Para merecerte muy poca es mi vida y para adorarte no abre eternidad Princesita blonda de mis añoranzas, alzaré una tienda muy cerca del mar Serás mi princesa, yo seré tu paje, y en la oscura noche mi estrella serás Serás mi princesa, yo seré tu paje, y en la oscura noche mi estrella serás ¡José! ¡Manuel! ¡Eso! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! No hay quien te mate, ni te robe el alma No hay quien te mate, ni te robe el alma Chola mentirosa, china palangana Chola mentirosa, china palangana Puede ser que yo te encuentre en la tara de mañana Puede ser que yo te encuentre en la tara de mañana Y verás como canalla, yo te haré lo de mi gana Y verás como canalla, yo te haré lo de mi gana Pero miren este cholito como se mete como un gallito Pero miren este cholito como se mete como un gallito Lo que quiere es un pedacito, un pedacito chiquito De mi boquita sabrosa, la que está como una rosa Convertida en mariposa que no la aprueba cualquiera Si es cierto que sabes querer, ¿por qué me miras tan rara? Lo que has dejado en el norte, lo encuentras en mi ramada cholita Pero miren este cholito como se mete como un gallito Pero miren este cholito como se mete como un gallito Lo que quiere es un pedacito, un pedacito chiquito De mi boquita sabrosa, la que está como una rosa Convertida en mariposa que no la aprueba cualquiera Pero miren este cholito como se mete como un gallito Pero miren este cholito como se mete como un gallito Lo que quiere es un pedacito, un pedacito chiquito De mi boquita sabrosa, la que está como una rosa Convertida en mariposa Que no la aprueba cualquiera